Esta es Soledad Pastoruti La Sole Amor de mis amores Ódíame Y mi propiedad privada Esto parece que es de Viña del Mar Y decía ¿Qué decía aquí? 2000 y tanto 2002 Ok Vamos a Darle play Esto que dice nuestro Uy, carajo, empezamos bien Ese rimito a mí me mata completamente Esto es el Viña del Mar 2002 me parece que decía Y no es tan antigua que digamos Pero es un recuerdo Para muchísima gente Y por si acaso Este es Miércoles de Recuerdo ¿Qué es Miércoles de Recuerdo, Rocío? Miércoles de Recuerdo Es una serie que traigo a mi canal Todas las semanas Todos los miércoles En donde escuchamos canciones Y vemos videos Que nos hacen recordar A nuestra infancia A nuestra adolescencia Porque recordar es vivir En los Miércoles de Recuerdo No analizo ni la canción Ni el video Porque el protagonista eres tú Tú me vas a decir ¿Qué es lo que sientes Después de escuchar la canción? Después de ver el video También me limito Solamente a hacer comentarios De mis recuerdos Si es que los tuviera Para estar sumamente claros Por si acaso Voy a estar pausando el video Por cuestiones del copyright Y también porque me están bloqueando Los videos muchísimo últimamente Así que ya están Al tanto de lo que va a pasar Y voy a dejar el enlace En la descripción Para que lo vean Sin ninguna pausa Y cuando lo vean Para que lo vean En la comodidad de sus hogares En el carro Donde les dé la gana Vamos a darle play Uy, ese es rinito Qué rico Viña Uy, carajo Ahí está Uy No se siente nada Uy Esa madre, ese es rinito Ahí ya me mataron completamente Con ese rinito Como que te levantó completamente Qué rico Vamos a seguir No se siente nada No se siente nada Uy, qué rico Este video Estoy más que segura Que me lo pueden bloquear Porque es de Viña del Mar No importa Vamos a seguir Qué rico Esta guitarra No te asombraste Y te digo lo que pudiste Uy Vamos a cerrar bien Uy Ahí ya me mataron completamente Porque estamos entrando Con ese balsecito La letra de esa canción Que es Yo sí me acuerdo de esa canción Vamos a seguir Porque el fuego De tus lindos Somos negros Sí Alumbra en el camino De otro amor Y pensar que te adoraba Tierra la mente Uy Que tú No me sé La letra de la canción Pero me está entrando Como que mucha nostalgia Ahora mismo Solamente por El tonito Por la melodía Porque sí me acuerdo De esa canción Que tú No me sé Nunca me sentías Qué linda Por esas cosas claras De la vida Sin el beso De tu boca Yo me vi Amor de mis amores Que en mi Que me hiciste Que no puedo Consonar Sin poderte Contenciar Ya que pa' Que mal A mi cariño Tan sincero Uy Qué rico Dios mío Esa Uy Dios mío Ahí me dio Como que Me dio este escalofrío Solamente Esa partecita Ahí Ahí Puedo Consonar Sin poderte Contenciar Ya que pa' Que se mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca más Por de mis amores Si dejaste de quererme Yo haré cuidado Que la gente De esto no se enterará Queda lo con decir Que un gran amor Cambio mi suerte Se burlarán De mis amores Sepan De mi sufrir Se burlarán De mis queridos Este género Me fascina Cuando interpreta Esas canciones Porque siento Que lo disfruta Muchísimo No sé si más Pero siento Y lo veo Y eso me gusta Aunque no sepan Se burlarán De ti De ti Que todo sepa ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos, carajo? Se nota que usted Porque recuerden, ¿eh? Yo prefiero que me odien Pero que nunca me olviden No me va Eso Prefiero que me odien Pero que nunca me olviden Qué rico Si es su momento Uy, esto sí me hace recordar Muchísimo Las reuniones Fiestas Con música criolla De acuerdo De acuerdo Uy, qué rico Me encanta la interpretación De Soledad Me encanta Es otro La segunda vez que escucho No, segundo o tercer Vals peruano Que ella te interpreta Y lo hace Espectacular Me encanta Mucho sentimiento Le pone Uy, lo cortaron Eso ahí Tenemos que escuchar ahora Las versiones originales También Cortaron a esa canción Pero no importa Y propiedad privada Uy, vale No hay otro Ay, perrita Para que sepan todos A quién no pertenecer Uy, esa canción A mí me encanta Y he escuchado Muchísimas versiones También diferentes Me fascina Uy, carajo Esa canción Es otro ser Uy, qué rico Ah, ahí está ¿Cómo es tu programa? Heredia Porque siendo tu dueña No me importa más nada Que parte es solo mío Mi propiedad privada Que parte es solo mío Mi propiedad privada Gracias Puta madre Terminamos bien Tremenda voz de Soledad Pastoruti Qué espectacular Soledad Pastoruti A mí me encanta Me encanta Déjame poner eso aquí Ok, vamos a parar esto Me encanta Soledad Pastoruti Y me encantan las interpretaciones Los valses peruanos Las canciones Los temas peruanos Y ella te lo interpreta Con un sentimiento Que te choca A mí me choca Y obviamente me choca más todavía Porque me hace recordar muchísimo Esas canciones Sí me acuerdo perfectamente Que las escuchábamos En las reuniones familiares En las radios Bueno, yo estaba aquí En ese país O sea, no fui a peñas criollas En aquellos tiempos Pero cuando he ido He ido a visitar He ido a algunos lugares A unas barras A peñas Y es Es mucha No sé A mí me encanta Porque es mucha vida Es fiesta Es mi cultura Las tradiciones Y me encanta La música te hace vivir Te acaricia el alma Te cura el alma Es la mejor medicina Que puede existir Y esta canción Soledad Pastor Uti De verdad que a mí me fascina Me encanta Cuando canta Este género La voz Tremenda voz Me encanta Porque me transmite muchísimo Muchísimo más Que otros videos O otros géneros Que la he escuchado Cantar El interpretar Me gusta muchísimo